Después de tantas idas y vueltas, rechazos, pausas y postergaciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología será una realidad donde cada región nombrará a un secretario regional a cargo de instalar y priorizar las estrategias del Estado en cuanto a la innovación y la tecnología. Solamente un 0,38% del PIB se invierte en ciencia en este país, siendo que en Nueva Zelanda está el 1% y en países europeos 2,3% o hasta un 3% del PIB que invierten en investigación y desarrollo. Creo que hay que crecer. Como ustedes ven aquí, la CGNA es un tema de emprendimiento regional, donde CONICY tiene algo de plata, pero mucho fue por el gobierno regional y se crearon en 13 años algo tremendamente importante como el pan sin gluten. Creo que nadie esperaría 13 años para tener un resultado. En la actualidad, la Araucanía recibe un 4,2% del presupuesto de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que es inversamente proporcional con el número de habitantes de la Araucanía, 3,8% de la población total del país. Lamentablemente, del total de publicaciones y proyectos presentados en nuestra región, solo el 2,1% es reconocido como innovador. Yo creo que tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología para las regiones es muy relevante. Por citar en la Araucanía, somos la región prácticamente más pobre del país y hoy día la sociedad del conocimiento es un hecho concreto. Y salvo algunas excepciones, Chile no, seamos bien francos, Chile no ha focalizado su desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. Hoy día es crucial desarrollar más conocimiento. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en nuestro país el sector privado aporta menos de un tercio del monto del Estado. En países desarrollados, el sector privado invierte dos tercios. Solo el 19% de las empresas a nivel nacional realiza innovación tecnológica. Me parece excelente porque así va a dar continuismo a este programa, a la ciencia. Porque aquí siempre todos los proyectos que se hacen, se hacen a corto plazo y después todos los proyectos quedan a medio camino sin terminar por falta de recursos. Ese es el problema que existe en las regiones. En nuestra región se necesita ciencia y tecnología de impacto para generar transformación productiva y precisamente esto es lo que trata de hacer el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola busca generar desarrollos tecnológicos en alimentos para agregar valor a los pequeños productores y pymes que buscan innovación.